Bienvenidos de vuelta a su programa What the 40 y bienvenido también al Wellness Code, estado sitio Buena Onda, para que usted continúe su día de la mejor manera posible y el de hoy dice, gracias a mí por lo que ya no soy. Eso está perísimo, me gustó eso. Uno va superando cosas. Caption for Instagram. Uno va superando cosas, situaciones, defectos de carácter, va progresando, va madurando, va dejando actitudes negativas y nada señores, gracias a mí misma por lo que ya yo no soy. Mira, a mí me encanta eso, me encantó, me encantó, me encantó eso. Gracias a mí misma porque tomé la decisión de buscar ayuda en un momento específico y me pude apoyar en profesionales que me han ayudado a yo ser mejor persona a través de los años. Eso es verdad. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, eso es muy importante. Uno no puede estarse pisoteando, me gustó eso de hoy. Me gustó, es verdad. Uno también toma decisiones saludables y uno también debe hacer la gracia, hey, y en el hombro así, bien. 100 por ciento. Y también el cambio es parte de la vida, señores. Totalmente. Yo, me conociste hoy, tal vez me conozca en seis meses, un año, voy a ser una persona totalmente diferente. Tú sabes que anda un meme. Me imagino que ustedes están cansados de verlo también porque lo han puesto mucho, que son como, o sea, he pintado como a lapicero y hay como una imagen con flores arriba en la cabeza y el otro no tiene como tantas flores. Y dice, hey, tú has cambiado. Amor en dibujos. Exactamente. Creo que se llama Amor en dibujos. Bueno, lo he visto varias veces. No sé si. Lo más seguro, sí, pero hay muchas cuentas que yo sigo. Me gustó porque. Hay uno que se llama 120 kilos. Porque, por ejemplo, yo tengo amigas que me conocen desde hace 17 años, 15 años y han entendido y han visto también mi cambio, como yo también he visto el de ellas, pero estoy hablando sobre todo de mi caso o no personal. Es bueno cambiar, es bueno evolucionar. Ahora, si tú cambiaste para convertirte en un monstruo, ya es otra cosa. Y para convertirte en una persona de negatividad, ya es otra cosa. Pero crecer y cambiar para evolucionar, para florecer, para sacar cosas nuevas que había dentro de ti que pueden aportar a los demás y a tu vida. Eso está genial. Muy bien. Gracias a ti. Así es, señores. Y hasta aquí el Wellness Quote de hoy. Muy bien. Con razón, hoy se celebra el Día Mundial de Mickey Mouse. Ay, yo no sabía, yo si me pongo mis jeans de Mickey. Me hubiese puesto mis cosas de Mickey, de Minnie. Qué chulo. Ay, Dios. Genial. Bueno, ya. ¿Qué pasó? Un 8 de noviembre. Ay, señores. Un 8 de noviembre del 1933. El aviador. Ah, no, perdón. Dale, piña, era tú. No, pero no importa. Bueno, el aviador estadounidense Jimmy Angel sobrevuela el Salto Ángel, la cascada de agua más alta del mundo con 979 metros. En Venezuela. Qué rica. Pero será dos años después cuando regresará con un fotógrafo para mostrarlo al mundo. Tú ves por lo importante de tomar fotos, ¿ves? Chulísimo. Señores, ¿y sabes qué tan bien? Hoy se celebra el Día Mundial de los Récords Guinness. Claro que sí. Instituido en el 2005 por la cervecera irlandesa Guinness para seguir incentivando y descubriendo nuevas marcas mundiales y que su libro se mantenga entre los más vendidos. Genial. También un día como en el 1993, la banda de grunge estadounidense Nirvana graba su álbum acústico MTV Unplugged en vivo en los Estados Unidos. De Sony Music en Nueva York. Fue uno de los discos más vendidos del grupo liderado por Kurt Cobain. Claro que sí. Un día como hoy también, señores, en el 2006. Stephanie Piña tenía 16 años. Claro que sí. En los Estados Unidos, la actriz estadounidense Katie Holmes se casa con el actor estadounidense Tom Cruise con rituales de la secta cienciología. Y es verdad que esa gente concluye fuerte con eso. Es que secta está feo decirle secta. Es una secta full. Se le llama así. Bueno, yo siempre. Por eso fue producción que lo puso así porque eso es una religión. Ay, Dios mío. Dice producción que es secta. Yo la escucho. Eso es una secta. Me encantaría que Graciela en un punto sabía traiga datos de cienciología. Sí, pero yo digo aquí. ¿No conocemos secta? Repetuosamente que eso es una secta. Sí, conocemos secta. Y un 18 de noviembre del 2011 se lanza la versión oficial del videojuego Minecraft. Este es un videojuego de construcción de tipo mundo abierto o sandbox creado originalmente por el sueco Marcus Persson. Wow, pero eso tiene mucho. Yo pensaba que eso se hace no tanto o algo así. Y para el año 2012 la empresa japonesa Nintendo lanza la consola Wii U, perteneciente a la octava generación de videoconsolas, siendo la séptima consola de sobremesa creada por Nintendo y directa sucesora de el Wii. ¿A ustedes les gustaba jugar Wii? No. Me encantaba. A mí me gustaba jugar, pero el tenis, el Mario tenis. Era chulísimo. Y el tenis que venía con el Wii. Chulísimo. Yo no sé qué es lo que pasa. Yo me quedé en Nintendo 64 y no pude. No, yo no tuve Wii. Mi primo tenía Wii, Miguel Ángel. Yo me quedé en Nintendo 64 y como que los Wii yo me lo encontraba como demasiado pro. Y era de que, ay no, ya. O Miguel Ángel tenía Gamecube y yo creo que Alejandro no tenía Wii. No me acuerdo, pero yo nunca tuve, yo siempre era apretado y jugaba. No, ya. Digo, yo estaba grande también. No, ni tan grande. Bueno, adolescente. Con el Nintendo 64 que me compraron a mí, full, me acuerdo que tenía mi cinta de Donkey Kong que la pasé entera. Yo tenía 13 años y duré, ay, qué sé yo qué, Nintendo 64. Y yo tenía como 15, casi 16 con ser el Wii. Mi cinta favorita del Nintendo 64 era una de James Bond, matando gente. Ay, Dios. ¿Qué varón? Vi una película muy chula, la voy a compartir en el cine con el Panda. ¿Es verdad? Que me acordé ahora que dice James Bond. Ay, estas son algunas cosas que sucedieron un día como el 18 de noviembre en el pasado, o piña, que viene por ahí. ¿Sabes lo que viene por ahí, Panda? Viene el colmado de la noticia, así que quédense con nosotros aquí en What the 40. Y un llamado a la población de nuestro país, nuestras decisiones tienen consecuencias. Usted no puede votar por un agente porque a usted le den un picapollo. Usted tiene que leer, estudiar, entender. No es el presidente más chulo y el más chavacano y el que más... No. Y el que me va del picoteo.